Música Ey bolú, las nenas ya no juegan al mensú Les usan Baby Johnson en shampoo Búscalos en Yahoo o encontralos en el club Tú no me hagas el canal en aguach y todo tú Ey bolú, las nenas ya no juegan al mensú Les usan Baby Johnson en shampoo Búscalos en Yahoo o encontralos en el club Tú no me hagas el canal en aguach y todo tú Chicas se mojan y se enojan como Gohan y Goku Como cuando murió Grino o Picoroda y Makú Aniquilación es la fusión para matar a Boo Con Boozú, un encanto para Erika Badú Scooby-Doo lo descubro y es obvio que te caga tu novio Ojos que no ven, corazones que no sienten No me inventen, no me tienten, no me invierten Tus sostén están, están con tu bombacha Ya tú con la chapesta, remolacha descompuesta Descompostura dura, a esta altura la locura y la demencia Segura tu potencia y tu estatura Estatua dura como de arbura, carbura un nuevo plan Mientras amura los cantos como un clan Dos por tres me tocan la puerta para pedirme pan Y vos sos como el campeón pero me estés satán ¿Qué quiere ser presidente con la cara de Tristán? Ey bolú, las nenas ya no juegan al mensú Les usan Baby Johnson en shampoo Búscalos en Yahoo o encontralos en el club Tú no me hagas el canal en aguach y todo tú Un trance representa Elemental más que un tetra once letras O el crew ¿Cómo se llama tu crew? Escuchadlo del sur, somos de la future school Aniquilación a la gorra, no le dice hola No le paso ni la hora Esquivo a mi enemigo en el camino Como Scott y Pippen Como en el flipper, que no se te vaya la bola Soy el prototipo de Diego Maradona Para mis people no me dejen caer en la dona En la calle, ¿quién es Madonna? Llegó la hora de que la directora firme el pibón La práctica es como ping-pong de coreano Hice un triple jackpong para derribar a King Kong Y el chipote chillón para el millón hermano Aguante chavo, aguante chavo No me hace falta ni una UCI Las mujeres en el jacuzzi UCI, fresco Lo único que falta es buena music Jicos con habilidad extra Y busqué una salida fácil Pensé en decir que eran mutantes Todos sabemos que hay mutaciones en la naturaleza Esas personas nacieron así Y yo no tenía que dar explicaciones rebuscadas Ey bolú, las nenas ya no juegan al menzú Los nenes usan Baby Johnson en shampoo Búscalos en Yahoo o encontraros en el club Tu novio cayó en cara, nena guachi, todo tú